Muy buenas a todos y gracias chicos y bienvenidos a DRAGOMARZETA.COM Y vamos a continuar en este caso con la saga especial Como bien sabéis, ayer ya terminamos con la saga del GTA Y bueno, agradeceros todo el apoyo que visteis porque ya sabéis que cada 3.500 foco likes Mañana tenemos nuevo episodio de DRAGOMARZETA.COM Si vosotros dais 6.000, 7.000, algo increíble Así que si este vídeo vuelve a llegar a los 3.500 Mañana continuaremos la saga especial O bien comenzará ya lo que viene a ser la saga de Dragon Ball normal Que es la que hemos desbloqueado después de pasarnos el GTA Y creo que ya solo nos queda estas dos Y terminaríamos el juego Si, porque estamos en un ROAD, ya sabéis ROAD Tuchanoverse que sale de aquí Creo que es ahora mismo día 16 Sale de aquí 9 días, o sea, queda No, 9 días no me equivoco, coño, sale de aquí 11 días Increíble el IP que le tengo Y las ganas que tengo de cogerlo por banda Y puede ser que veáis muchísimo contenido de este juego en el canal Porque de verdad, le tengo muchas, muchas, muchas Muchas ganas, muchas ganas Creo que es el juego que más estoy esperando aparte de FNAF 3 Y es, oh, amor Así que ya sabéis chicos, vamos a hacer la saga especial Que creo que tenemos que hacer aparte de Janem Janemba, a ver, a ver, que me voy, que me voy ¿Dónde está mi saga especial? Aquí La parte de Gogeta A ver, creo, creo que desbloqueamos bastantes cosas Una era de Broly, otra era de Janemba A ver, ¿dónde nos quedamos? Sí, vale Tenemos la de Janemba por aquí A ver, esta la hice El gran relo no duerme Esta es la que ya hicimos Que fue la última saga especial Tenemos que hacer La del monstruo inocente Janemba es un monstruo que da a partir de una energía maligna A primera vista puede parecer mono Pero Es que Kilim con pelo es muy gracioso En el más allá ocurre algo De suma importancia Aparece Janemba La encarnación de la energía maligna Janemba es un monstruo que absorbe energía maligna Como que los demás luchan contra esta bestia estúpida Y bueno, sin más chicos A por hecho para comentaros una cosita Que como bien sabéis Mi canal está cambiando en lo que viene a ser contenido Pero está cambiando para Bien, o sea, mi canal está funcionando mejor que nunca Estoy muy contento con todo lo que estoy haciendo Pero tengo gente Que, bueno, he leído muchos comentarios Diciéndome que se subía demasiado FNAF y demás Y tengo que deciros que yo subo de 3 a 2 vídeos diarios Donde hay FNAF Donde hay mucha variedad Así que a la gente que no le gusta ese tipo de contenido Pues que Janemba Pues que no lo mire De hecho ya lo comentaré en otro vídeo de FNAF Que tengo pensado subir hoy Porque es que en verdad Me lo estoy pasando genial con ese juego Y Oh, Dios mío, Janemba es enorme Bueno, pero igualmente creo que podemos meter un buen palizón A ver si aquí podemos sacar a Super Dios mío, a ver si podemos sacar a Gogeta Porque después de ver a Gogeta en cuarta O a Super Gogeta en cuarta O Vegetto, coño, que me equivoco Fue realmente épico Realmente la saga que más me ha gustado Ha sido la del GT No realmente porque yo La que más me ha gustado a mí se me ha sido la del Z Pero aquí en lo que viene a ser el Dago Z, Budoketen, que chete la banda sonora Todo lo que son todos los personajes chetados Fue realmente épico Y me está metiendo un palizón épico Y creo que vamos a... ¡Eh! ¡Me he metido por la barriga! Vamos a ver, vamos a ver Yo creo que es igual que vamos a sacar a Gogeta, ¿eh? No me dejas alternativa ¡En tercera! ¡Vamos, Goku! Ahí se va a transformar en tercera ¡Yupi! Tengo que emplearme a fondo Y acabar con él de una vez por todas O desvío Goku parece que tiene una vagina en la parte de abajo Por Dios, no sé por qué he dicho eso Ni por qué lo he mirado Y en además es un hombre feliz Aparte que lo que más me gusta de esto Viene a ser el escenario que tiene montado Eh... Yanenba en esta parte, ¿no? Ahí le estamos enganchando Yo le podía tirar un carro en toda la boca ¡Cómete! ¡Cómete esto! ¡No corre! ¡No, pues recuerdo! ¡No! ¡Pero te vas! Vale ¡Ay! ¡Si me he protegido! ¿Pero esto qué es? Bueno, vamos a cargar al máximo A ver si me deja cargar De hecho, yo creo que me quiero transformar A ver si me deja No, no puedo, no puedo Ok, creo que... Vamos a... No, Yanenba No, 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 no Ya voy a transformar en tercera Después del monstruo Bu Esta segunda vez que he tenido que llegar tan lejos Vamos, Goku En tercera te quiero ver Y Yanenba solo dice Yanenba Ya está bien, Yanenba A ver, empieza la verdad de lucha Ahí vamos ¡Ahí vamos! ¡Oh, my God! Es que en Goku en tercera también está muy chulo, eh Mira, te voy a dar lo tuyo Además te voy a hacerle el puño de dragón ¡Vaya! ¡Puño de dragón! ¡Goku, coño! ¡Dale, dale, dale! ¡Se lo come! ¡Se lo come! ¡Se lo come! ¡Sí! Puede que me haya seguido un poco ¡Oh, Dios mío! Debe de hacerle el puño de dragón ¡Lo revienta! Eso le tiene que quitar bastante vida, eh Vamos a Yanenba Bueno, seguramente cuando nos pensamos este Vamos a desbloquear la siguiente parte Que es cuando sale ya Hilderbrand Y es donde también hay bastante amor Ven aquí Yanenba, coño ¡No, no, esquívalo! ¡Oh! ¡Equívalo! Cuidado que me mete muchísimo Me mete muchísimo daño ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Y va! ¡Ay, perfecto! Como me gusta cuando van saliendo las cosas Vamos ¡Uh! Le podría seguir dando, tío Si llego a hacer el combo bien Le podría seguir dando muchísimo ticón ¡No! ¡No! ¡Maldito! Vamos a ver si podemos tirar ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Vale, Goku! ¡Dale, dale! ¡Uh, uh! Y encima se va a comer la superonda Me está saliendo últimamente muy bien En lo que vienen a ser los combates Porque estoy aprendiendo a esquivar bien Y hacer buenos combos Ahí estamos ¡A poner! Le seguimos dando ¡Vamos! ¡Hacia arriba ahora! ¡Vamos! ¡Uh, Dios! Casi lo engancho por banda A ver si lo puedo tirar Y luego hacia abajo Empujo Más que nada porque quiero cargar ahora mismo Estoy aquí liando a la parte ¡Vale, vamos! ¡Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba! Ahí, nos apartamos un poquito Cargamos al cliente Y vamos a hacerle el nuevo Yo diría que el puño de la bomba Para poder matarlo, ¿eh? O creo que vamos a tener que matarlo ya A ver si le puedo tirar Lo que viene a ser un Kame Voy a tirar lejos, ¿vale? Ahí estamos, ya en el ba Ahí, palizón, 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 palizón ¡Estamos dando! ¡Hombo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Ya tengo un Kame ¡Comete el Kame! ¡Comete el Kame! ¡Uh! Está a un golpe Yo creo que para rematarle Vamos a hacerlo bonito Vamos a matarlo con el puño de dragón Venga aquí, cómete esto Comete esto Cometelo, cometelo, cometelo ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No he matado hace dos hostias! ¡Dios mío! Yanemba acaba de morir ¡Ya, nem! Cada vez cuando viene el señor Fiedraban ¡Oh, Dios mío! ¡Ten, ten! Y bueno, si más chicos También hay un paro hecho para comentaros El por qué separo los episodios Porque sé que estos episodios son cortitos Y es por eso que subo tres Tres vídeos diarios Aparte de Que quiero separarlo más que nada Para tenerlo organizado En todos sus combates, sus sagas Es decir, no quiero juntar Porque en el título ya no me cabe poner Realmente los títulos de la combateta Son súper largos Y no me cabe poner pues todo el combate En este caso es algo de la saga especial Y es algo que me gusta tener separado Aparte pues combate por episodio Historia por episodio Algunos que son más largos Otros que son más cortos Y saga especial Fusión renacida Goku y Vegeta Que es lo que os estoy comentando De lo que viene a ser Goqueta No, 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 no No quiero ganar la guarda Guarda la partida Que si no luego vamos a tener Que volver a repetirlo Y no hay manera También deciros que Me ha pasado a veces De grabar Y luego dame cuenta Que no está grabando Y me jode muchísimo Y tengo que tirarlo todo abajo En fin Movidas que le pasan A la presidencia A ver Aquí tenemos a Hildebrand Vamos a Goku y Vegeta Utilizado la fusión Esa fusión Es realmente fuerte El siguiente episodio chicos Que ya sabéis que Sigamos a más de 3500 Fucolais en menos de 24 horas Pues mañana tendríamos La parte de la fusión Renacida Me pasaré esto de Hildebrand Y comenzaremos ya Con la saga de Dragon Ball Z Z Aparece la gala Que me lo estáis poniendo Un montón en los comentarios Así que nos vemos Un abrazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucol ¡Gracias!